Claro que sí, y es que estas fueron unas elecciones sin precedentes en México en las que fue electa la primera mujer presidente de su historia. Carlos Simba, la candidata del oficialismo, le da al partido Morena un sexenio más al frente de México y deja a su rival Xochitl Galvez en un distante segundo lugar. Con más información sobre la jornada electoral se encuentra en la capital mexicana Agustín Olaiz. Agustín, buenos días. ¿Cómo amanece la capital el día de hoy? Octavio, muy buen día. Unas elecciones históricas en las que Morena, este partido del presidente, no solo ganó la presidencia de la República, como ya puntualizabas, también arrasó en las votaciones para diputados y senadores. El último reporte del conteo rápido del Instituto Nacional Electoral confirma que el partido oficialista y sus aliados tendrán la mayoría en ambas legislaturas que entran en funciones a partir del 1 de septiembre. Aquí algunos datos importantes. El partido Movimiento de Regeneración Nacional obtuvo entre 41.9 y 44%, lo que representaría entre 57 y 60 senadurías, mientras que en la Cámara de Diputados, entre 41.2 y 42.8%, lo que equivale entre 233 y 251 escaños. Esto le permitiría al presidente Andrés Manuel López Obrador concretar en los últimos tres meses de su gobierno algunas de sus reformas más polémicas, como la ascripción de la Guardia Nacional a la Defensa Nacional, cambios al Poder Judicial o su reforma electoral para eliminar diputaciones plurinominales. Algo que los expertos ya habían advertido. Octavio. Muchas gracias, Agustín. Un frente diferente al que besaremos al pendiente y, por supuesto, a estos cambios que pudieran suceder ya en estos últimos tres meses de gobierno.